Y la Fiscalía está tras el rastro del ciudadano colombiano que ha sido declarado prófugo. Recuerdan que hay varias personas que ya lo han identificado. Además el mismo andaría armado y es también buscado por un asesinato. Tenemos otros casos que en la actualidad están siendo también investigados. Bueno, si ya tenemos ya con ese antecedente para otras circunstancias, esto no va a servir como lo que ha admitido la comisión del hecho. Al menos se sumaron tres víctimas por el caso de los colombianos que ingresaban de forma directa y violenta a inmuebles de la zona sur. Aún se busca al más peligroso que cuenta con antecedentes internacionales. Solamente es una familia que había ingresado al domicilio y pretendía probablemente robar algunos objetos. Sin embargo, no se le ha encontrado en ningún objeto ese poder. Ahora hay un prófugo peligroso en España que es con el que había operado. Evidentemente estamos detrás también de ese caso. Por el momento solo se habla de un grupo delictivo. Que recomendar a todas las personas de que tenga más cuidado en el resguardo de su domicilio, poniendo medidas en la posiblemente. Existen varios métodos para evitar cámaras, vigilancia, también subir tal vez, poner ofendículas, lo que se llama, alambrados. Gracias. 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 Gracias.